Bueno, lo he considerado un deber cívico, un deber cívico, aportar mi opinión sobre temas tan relevantes y sobre el futuro de España y lo que se juega el 23 de julio. En mí ha estado muy presente, en mi piel, en mi conciencia, toda la lucha de las mujeres en favor de la igualdad contra la violencia de género. Mujeres que han estado a mi lado, con las que he llorado, trabajado. La batalla y la lucha de los colectivos gays y LGTBI en favor de sus derechos, de su dignidad, de no humillación. En favor de la lucha, de la cultura por la libertad de expresión máxima plena. Y me produce un coraje cívico, un deber ético absoluto, el comparecer, hacer alegatos y explicar lo que se juega el 23 de julio. En mi opinión, para aquellos que, lógicamente, desde mi trayectoria han podido estar escuchándome durante años en defensa de una serie de valores y principios. Y, por supuesto, también combatir tanta infamia, tanto ataque injusto al gobierno de coalición y, en particular, al presidente Pedro Sánchez. Que ha demostrado que es un presidente honesto, limpio. Quizá el mandato más importante que recibió. No olvidemos que llegó al gobierno como fruto de una moción de censura que hubo que poner, por los casos, lacerantes, graves de corrupción. Y hay un recorrido, un desarrollo de limpieza del gobierno de coalición. Creo que eso es extraordinariamente importante. Porque una democracia gana confianza ante la ciudadanía si hay un comportamiento adecuado, si no se usa el poder para fines abyectos ni para que la gente prime el interés particular. Y, además, ha sido un gobierno de coalición que ha hecho la política social más avanzada de toda la democracia. Con la reforma laboral, con la subida del salario mínimo, con el ingreso mínimo vital, con la recuperación de las inversiones en dependencia, con la mayor inversión en becas de todo a la democracia. Este es el gobierno de coalición. Es decir, políticas sociales que nos llevan a que se haya abierto ya el recorrido de superación, de mejora de las desigualdades sociales, que se están corrigiendo. Y esto es muy importante. España tiene una imagen ante el mundo de un país abierto, moderno, avanzado en derechos. Nuestro orgullo es el orgullo del mundo. Y ver ahora con qué impunidad, descaro, hay sectores que son minoritarios, que quitan la bandera LGTBI y dicen que es un trapo. No, no, es un símbolo. Un símbolo, y los símbolos son muy importantes, porque encarnan valores. Y debemos de hacer que los valores mayoritarios de la sociedad española estén en las urnas. Es un momento trascendente. Quizá desde los últimos 20 años las elecciones más decisivas en España. Quizá donde está eligerante. Quizá donde está el mejor de nuestra riqueza en España. Quizá de las láminas siempre descar Idas estado. Quizá donde está el mejor de suerte de la simult Gates смотреть. Quizá donde está el mejoro. Quizá donde estoy bajando el cuerpo y bajando el宿. improb trailer a elicia en España. Quizá como hasta el planumaland ôl.